Vive la carrera más exigente del mundo, viajando en la línea aérea más premiada de Sudamérica. La línea aérea oficial Dakar 2010. El Rally Dakar entró en la recta final este miércoles con la undécima etapa entre Santiago y San Juan. Tras siete especiales en Chile, la carrera sigue mañana en Argentina para vivir cuatro días decisivos. El suspense es dramático en la categoría de automóviles, donde la jornada ha reactivado la intriga. Carlos Sainz ganó el martes, por lo que fue el encargado de abrir la pista. El excampeón del mundo de Rallys avanzó tranquilamente por su ruta hasta que se vio retrasado por dos pinchazos. En el kilómetro 148, su compañero y rival Naser Alatilla va cinco minutos por delante, una diferencia que el qatarí aumenta a cinco minutos treinta en el kilómetro 190 y a cinco minutos treinta y ocho en la línea de meta. La ventaja del piloto español a la general se ha visto así reducida a la mitad, pasando de los diez minutos seis segundos de ayer a los cuatro minutos veintiocho de este miércoles, lo que pone en peligro el que sería el primer título de Sainz en el Dakar. El duelo entre los dos primeros de la clasificación general ha eclipsado prácticamente la victoria de etapa de Guerlain Chichain. El piloto francés de BMW ha hecho lo que sabe hacer, rodar, muy rápido y en todo tipo de terrenos. El corredor no se equivocó de ruta en ningún momento y se lleva así su primer éxito en la prueba en cuatro años. Su último éxito se remonta a la etapa entre Tambacunda y Dakar en 2006. En la categoría de motos la especial del día proponía el mismo programa que la víspera, caminos sinuosos principalmente en descenso, un terreno a priori ideal para Marc Coma. El catalán abrió la carrera pero se confundió de ruta. El corredor de KTM recorrió tres kilómetros en un sentido y luego tuvo que desandarlos para retomar el camino correcto, lo que le hizo perder en un momento 10 minutos respecto a la cabeza de la carrera. La lucha del día la libraron John Astrid y Franz Verheaven. John Astrid, que a la salida era noveno en la general, estaba en cabeza en el primer punto cronometrado, pero su rival holandés respondió con coraje y demostró que si no hubiera sido por su malísima actuación al comienzo de la carrera, habría podido luchar por la general. El duelo a distancia fue intenso hasta el final y en la línea de llegada en San Juan, Verheaven se impuso por solo 3 segundos. Se trata de la tercera victoria de etapa del holandés en el Dakar tras las logradas en Puerto Madryn y Copiapó el año pasado y además la primera victoria de una moto BMW en el Dakar desde 2001. En esa ocasión el héroe fue un tal Cyril Desprez. Desprez precisamente que desde hace unos días mantiene un perfil bajo para no arriesgar su liderato en la clasificación general. Hoy el francés llegó séptimo a la meta y mantiene 1 hora y 20 minutos de ventaja sobre el segundo, el noruego Ulle Valsetter.